¡Bienvenidos al Push de la Semaca! Yo estoy un poquito maltratado. Bueno, mi amigo. Ya estamos aquí. Se castigó ¿por quién? Gracias al Big Boss. Al Big Boss. Estuvimos ayer noche con el jefe, que vamos a hablar más adelante de eso. Vamos a dar un poquito de eso pendiente. Oye, este... Esta semana ha estado bien cool. Ha estado buena. Ha estado buena. El Big Boss está en el Choliceo. Pero hay chisme en la gobernación y con Juan de Vázquez. Ya que estamos rumbo... A la política. A la política. A las elecciones. Me resulta que parece que Wandy llevó a su esposo a una actividad política. Eso es una persona... No, pero espérate. Ella dice que esa actividad no es política. Esa actividad fue algo familiar. Una fiesta de Navidad. De Navidad. Lo que está pasando es que... Sí, porque hay un código que ellos... Hay un código de ética judicial y el esposo de Wanda es un juez. Es juez en Caguas, en el tribunal de Caguas. Y los códigos de ética judicial dicen que no pueden inmigrirse en actividades políticas. Por eso es que usted no ve a la esposa de Wanda en ciertas actividades. En la mayoría. En la mayoría de las actividades. Pero... Pero ella asegura que eso es una actividad de familia. Lo que pasa es que hay un video de ella haciendo expresiones políticas en esa actividad. O sea que los demás partidos políticos estaban invitados. No, chico. Ya pues. Oye, y otra noticia que sí esta semana estuvo bien candente, que noticia reveló en exclusiva. Fue que resulta que tú, yo, Raúl, que está en la cámara, usted que nos está mirando, pagamos una guagua que estaban alquiladas para la campaña. Un año. De Ricardo Rosselló. Casi 100 mil. Casi 100 mil. 200 mil. 200 mil pesos. Así que... Increíble. Así que, oye, le hemos dado duro a eso y seguiremos buscando qué pasó aquí. Que auditen la situación. ¿Quién dio los pagos? Porque es imposible que se pague con fondos públicos guagua de campaña y menos de una campaña que nos pagó. Y la contralora está bien molesta porque ella dice que cuando llamaron a sus auditores para allá... Le cortaron información. Oye. A ver. Los muchachos están... ¿Es serio? Y ahora quieren ver quién fue la persona que emitió los pagos. Estaban buscando a William Villafaña, a William Villafaña, que estaba diciendo que él no sabía. Pero sí sabía. Ya veremos. Oye. La que sí estuvo esta semana... Espectacular. Contra. Que por poco ganamos. Ay, yo no sé si tú lo viste. Mano, yo vi ese momento. De hecho, se me frizó la imagen y me quedé... Oh, no. Yo no sé, pero todo el mundo lo vio. Oye. Madison Anderson de Ríos. Por poco nos trae la sexta corona. Eso es así. Universe. Ganó la concurso de Sudáfrica, que fue espectacular. Las contestaciones fueron... Sí. Contestó muy bien. Contestó muy bien. Y una cosa es que se generó un debate interesante en las redes sociales, particularmente con la gente que sigue estos concursos, de cómo se ha ido modificando el tema de la participación de las concursantes. Oye, claro que sí. Oye, claro que sí. ¿Sabes cómo se ve la belleza hoy en día? Exacto. Porque la realidad es belleza. Y déjame decirles, fuera de lo que diga todo el mundo, de Public Interaction y los memes, que no me gustaron mucho. Sí, está... Es espectacular. Es espectacular. Ella es muy bonita. Muy bonita, inteligente. Muy bonita. Y sabemos que va a representar muy bien a mis bonitas. Sí. Oye, es muy importante que hay algo que la gente se ha empezado a dar cuenta. Oye, eso no quita que yo no quisiera que me haya visto un vice. No, no, claro, claro, claro. Pero ahí lo que pasa es que el concurso, como que ha ido cambiando y las preguntas y las participaciones de ella hablando, o sea, participando en el concurso, están tomando como más peso en la hora de elegir a las candidatas. Eso no significa que la candidata de Sudáfrica fuese menos linda que Madison. Las dos eran hermosas. Exactamente. Y la de México también, que fue la otra finalista. Pero está cambiando un poco el concurso y eso ha generado un poco de debate porque, de hecho, en los últimos noticias en una nota de la periodista María Celeste Rara, que ella dice que en los concursos no se busca IQ, se busca belleza. Y hay algo de razón ahí, pero... Bueno, nada. Vamos a ver. Vamos a ver porque nos representó muy bien y nos llevó, o sea, todo el mundo vio que estuvo a punto de ganar. Hay dos tres puertas nacionales. Política y cosas de belleza. Estaremos hablando de eso un ratito. Y de hecho, mira, si ustedes se preguntan por qué mi amigo aquí, oye, maltratada. Jefe. 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 Exacto. Oye. Fuimos para allá. Fuimos para allá. La pasamos de show. De show. Estuvimos allí en el templo del Big Boss. Oye. Esa pantalla. Está brutal. La calidad. El tamaño. Los efectos. Las luces. Todo. Espectacular. Es sencillamente otra cosa. Es un montaje nunca antes visto en Puerto Rico. Y cuando te dicen que nunca te he visto en Puerto Rico, es que en realidad, en realidad, está espectacular. De hecho, utilizaron por primera vez, que yo llevo viendo a varios conciertos en el Coliseo, utilizaron todo el Coliseo, o sea, la capacidad del Coliseo a su máxima expresión. Y ahí es que tú te das cuenta que tú dices, espérate, que el Coliseo de Puerto Rico está salvaje. Oye, y en ese show pudimos ver una noticia que tenemos también nosotros donde hablamos de por qué las marcas hoy día, estas marcas como Chanel, Están buscando a la reggaetonera. Están buscando a la reggaetonera. Están buscando a los reggaetoneros. Están buscando a los reggaetoneros, tienen a The La Ghetto, J Balvin, Maluma. O sea, ellos se están inclinando para llegar a la juventud, cambiar cómo se ve la marca. Sí. Hacerlo más trending. Hacerlo más trending. Hacerlo más trending, pensando también en los influencers y todo eso. Pero no tan solo eso, ayer nosotros vimos gente de todas las edades. ¿Todas las edades? Habían niños, habían adultos, habían señores mayores. O sea, de verdad que la gente la pasó súper bien. El concepto estuvo bien. Bueno, Lunay y Bad Bunny estuvieron, los nenes. Los nenes estuvieron ayer y se robaron el show. La gente se enloqueció con esa presentación. Y de verdad que sí que agradecemos al Big Boss porque nos llevó a Lunay y a Bad Bunny. Oye, y nos dio un show sencillamente espectacular. No hay más palabras que decir. Que a la fuerza la acompañamos. Bueno, igual a la otra. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Gracias.